La creatividad es aquello que nos sale del corazón para transformar al mundo. Esto lo dijo Irene, una niña de 10 años, y su hermano Jorge de 8 completó, la creatividad es la imaginación hecha realidad. Creatividad, pienso yo, es una palabra muy mal interpretada. Se cree que es solo privilegio de artistas o de seres superdotados, y no. Casi cualquier persona así se lo propone puede ser creativa. La creatividad es el motor que mueve al mundo. Albert Einstein dijo, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. La creatividad es liberadora. Cuando la pones en práctica, sientes una energía y sabes que resolviste un problema o que mejoraste una imagen o que inventaste algo que no existía. Desde un dibujo o un menú casero, un entretenimiento para aligerar un momento crítico. Y hablando de creatividad, la vejez es todo un reto. Los estereotipos heredados del siglo XX pesan, y pesan mucho. Se meten en nuestro cerebro, en nuestra sangre y en nuestro corazón. Es como si nos hubieran dado un guión cinematográfico, un manual, que en lugar de estimular nuestra creatividad, nos obligara a reproducir al infinito el mismo papel. Con unas anotaciones al margen. Vejez igual a enfermedad, decadencia, minusvalía, improductividad, bla, 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 bla. Ahora, tenemos que reinventarnos. Tenemos que buscar aquellos caminos que nos ayuden a encontrar lo mejor de nosotras mismas, de nosotros mismos, y disfrutar de esos 20, 25 años de más que está viviendo nuestra generación. El autocuidado es importante, la nutrición, el ejercicio, pero también la actitud, la creatividad para envejecer. Hay que buscar a nuestro alrededor modelos a seguir. Veamos películas y series que alimenten el concepto positivo de vejez. Ya existen, compruébelo. También hay muchos libros que están hablando y construyendo el tema desde ángulos optimistas. Para eso sirve la creatividad, para reinventarnos, para crear estrategias, juegos, caminos. Y no lo olvides, sirve para divertirnos. Ese proceso creativo, ese utilizar tu imaginación, es para ti. Para que tú te sientas bien. Para que cada que te llegue un mensaje devaluatorio sobre tu envejecimiento, tú logres transformarlo sin que te afecte. No es una creatividad negadora de lo que pasa en el mundo. Es un ejercicio permanente para que tú puedas vivir con placer, bienestar, sintiéndote útil y para que no te aburras. Gracias a la creatividad, la humanidad ha logrado sobrevivir y creo que ya es hora de empezar a reinventar nuestra propia humanidad. ¿No te parece? ¿No te parece?